El Centro de Enseñanza Técnica Industrial surgió hace 55 años con el objetivo de formar tecnólogos e ingenieros de vanguardia que diseñen y desarrollen las soluciones que el sector industrial requiere. Es por eso que en el CETI estamos comprometidos con la innovación, así como con el desarrollo científico y tecnológico, lo que nos convierte en la institución educativa con mayor reconocimiento y aceptación de nuestras egresadas y egresados, sobre todo por parte de la industria electrónica y tecnológica. Con tres planteles ubicados estratégicamente en la zona metropolitana de Guadalajara, en el CETI atendemos a una comunidad de casi 8.000 estudiantes, cumpliendo exitosamente con nuestra función sustantiva de formar profesionistas especializados en la innovación y el desarrollo tecnológico, además de la investigación científica que desarrollamos de la mano con organismos nacionales e internacionales, lo que nos mantiene siempre en la frontera del conocimiento. Nuestra oferta académica de educación media superior comprende 12 planes y programas de estudio de nivel tecnólogo, de los cuales las carreras de electromecánica, así como calidad y productividad iniciarán sus actividades de educación dual, lo que le permitirá a las y los estudiantes terminar de desarrollar las habilidades necesarias y adquirir en el área de trabajo los conocimientos que las grandes industrias exigen. Este modelo educativo fortalece la formación que brindamos en el CETI, pues la característica más importante de nuestros planes y programas de estudio radica en el gran número de horas para realizar prácticas en nuestros 162 talleres y laboratorios, lo que le permite a nuestras y nuestros estudiantes adaptarse mejor y más rápido a la educación dual. Mantenemos una vinculación muy cercana con las empresas nacionales y transnacionales, más sobresalientes en la región centro-occidente de México, por lo que continuamente actualizamos nuestros planes y programas de estudio de acuerdo a las necesidades de la industria. De esta manera, siempre estamos trabajando en la frontera del conocimiento y al nivel del desarrollo tecnológico que se requiere.